Seguimos en Siéntese Quien Pueda y antes de irnos a una pausa, a la pausa, Alex estaba comentando de que la diferencia de las preferencias sexuales tiene que ver con quién uno se va a la cama. ¿Qué opinas de eso? Sí, claro, porque es a quién tú deseas, de quién tú te enamoras, el que te atrae. Eso es orientación sexual. Aunque andan diciéndole a los niños que la orientación sexual no existe, a los niños de cuatro años en este país le están diciendo eso. Y que ellos pueden ser hoy gays y mañana heterosexuales. Y que hay una cosa que ya la APA, la Asociación Mundial de Psicólogos, dijo que eso no es verdad. Que la orientación sexual sí existe. Y esa fue mi tesis con lo que yo hice el PHD en España en sexualidad humana. Cuando yo dije que iba a hablar de eso en mi tesis, eso fue una revolución. Porque en España ese tema está duro. Claro. Y la señora me dijo, una de las que me estaba entrevistando en la tesis, me dice, pero que usted está diciendo lo contrario a lo que está diciendo todo el mundo. Yo lo siento, pero todo el mundo está equivocado. Y yo tengo miles de años estudiando esto y eso no es así. Eso no es así. De verdad existe una orientación sexual. Nancy, mi pregunta es para ti, que eres experta. Coincidimos en el mismo pensamiento. ¿Lo llamarías orientación sexual o desviación sexual? Ay, por favor. Estoy hablando yo, Alex, gracias. El por favor te lo guardas. Ya, ya. Hablando de niños de cuatro años, tres años, donde les dicen, no eres niña, no eres niño, averigua más tarde qué eres. Entonces, ¿eso es orientación o desviación o manipulación? Eso es, ¿cómo es que hacen cuando adoctrinan a una persona que haga algo? Están adoctrinando a nuestros niños. Y a un niño no se le puede hablar de eso, porque un niño no sabe de eso hasta que llega a la adolescencia. Por mucho tiempo se discutió esto. Y, tristemente, este estudio que se hizo entre Europa y Estados Unidos, no, Inglaterra, y Estados Unidos, se hizo al final. Pero yo lo metí en la discusión. Estudiaron el genoma humano para ver si de verdad ahí estaban los genes de la orientación sexual. Encontraron muy poquitos genes, pero esos genes demostraron que si no se da en un ambiente X, no salen. Señores, es que tenemos que olvidarnos de tanta genética. Ningún gen, nosotros podemos cambiar nuestro ADN con nuestra mente. O sea, lo que importa más es la educación y el entorno, doctora. Exacto, los padres, la educación, el medio ambiente, este adoctrinamiento que le están dando a los niños en Estados Unidos. No sabemos el lío que se va a armar. Lo único importante es que cada uno sea libre de elegir su orientación sexual. Y que sean respetados y apoyados por la gente que tengan alrededor. Eso es lo único importante, de verdad. Exacto, la sexualidad no nos define como seres humanos también. Hombre, por favor. Claro que no. Y usted, de acuerdo a su experiencia y a su expertiz, ¿qué mensaje interpreta con ambas figuras públicas, tanto un futbolista como una cantante de la talla de Madonna, a lo que han hecho? ¿Qué mensaje interpreta usted? Mira, a mí me parece eso tonto. Si tú eres gay, dilo. ¿Cuál es el problema? Como dice él, yo me acuesto con quien me da la gana. Eso no es problema tuyo. Son maneras de llamar la atención. Y además, si yo me enamoro de alguien, a mí me gusta Scooping, pero si a mí me gustara una mujer, pues me voy a acostar con una mujer. Sí, yo me enamoro de usted. Doctora, pero hay casos, por ejemplo, y profesiones donde el homosexualismo no está aceptado. Por ejemplo, en el fútbol, en el balompié, no se conocen muchos. ¿A qué se debe eso? O sea, no está bien visto entre la gente que sigue el fútbol. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que el machismo, acuérdate del machismo. Hay mucho machismo todavía. Y muchos hombres rechazan a los homosexuales. Ahora, ¿tú sabes lo que yo también encontré en mi tesis? La mayoría de la gente que vive rechazando y criticando a los homosexuales son homosexuales. Sí. ¿Qué no se hace? ¿Se lo comprobó? De hecho, hubo dos personas que fueron las que en Estados Unidos dijeron que hicieron muchísimas investigaciones donde decía que realmente ellos iban a cambiar la orientación sexual de muchísimos hombres y los sometían a una serie de técnicas. Cuando explotó el lío, ellos dos eran gays. O sea, estaban atacando a los gays y eran gays. Lo más importante es uno buscar su felicidad y encontrarla en donde esté. Y respetar a los otros. Y respetar a los demás. Al volver de la pausa, queremos hablar de las relaciones tóxicas y abusivas. Y cómo afectan, sobre todo, doctora, a la autoestima del ser humano. Ya volvemos. ¡Gracias por ver la atención! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡NATIGRAS P être as pasapar. ¡Gracias por ver la atención! Gracias.